Bajando, 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 bajando Al piso, llegando, compromiso, no ando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscando lo que tú me debes Sé que sé que bam bam, guanabillo bebe Lo hacemos diferente si dices que no bebe Bailamos hasta tango, lo hacemos very plebe Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá Make a bón, make a clap, make a yo, make a lass El fiódón va pa' allá, no bobón, va pa' allá No jodés, va pa' allá, aboblás, aboblás Dale cosa buena, bate, bate la marcena Tu cintura, bate, moví de candela Dale cosa buena, ven y sigue la cadena No le paga, derremoto, dale pela De la manera que tú lo asesinas No le paren nada de lo que opinan Esto es puro party, ni que pare más que sina A lo que lo digan en la verdad es que no va pa' la piscina Screamy, yo, ven parqueado Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Brace it, go, bring it down some more Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maleante Ya, lo demente, ya, no es falsante Ya, delincuente que esté presente Ya, esto es pa' la gente que lo tiene para el cielo No ando, bajando Acá el peso, llegando Con el peso, no ando Buscando Buscando Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta GTA, GTA Ha, 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 ha Pa' los ganses, ya, lo maleante Ya, lo demente, ya, no es falsante Ya, delincuente que esté presente Ya, esto es pa' la gente que lo tiene para el cielo Yo ando, bajando Acá el peso, llegando Para mi solo ando Buscando Yo ando Buscando Buscala, buscala, buscala Buscandola Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscandola Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscandola Buscala, buscala, buscala Boy, it's getting hot, I get it, where the agua He can get it, she can get it, we can get it, a-ha Taking place en la parede cuando viene papa Homie, lady, say we're ready with the steady chopper Boys getting hard, I get it where I want She can get it, she can get it, we can get it, aha Taking place en las paredes cuando viene papá All my ladies say we ready when the city chop up Stop, usted no va a fallar Hasta que no lo mueva, no me digu de maná Cuidado que no te ponche que ya ven a batear La base ya tan llena, dale rata-ta-ta-ta Ready to dance, yeah we'll be up all night Dándole chance a lo nuevo normal I feel your hands up on the pumas, that's all mine Boy, hi, ay Dime yo, ven parquealo Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Raise it, go, bring it down some more Porque baby make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo gase, ya lo maleante, ya lo demente, ya no pasante Y al delincuente que esté presente, ya Esto pa' la gente que lo tiene más Yo ando, bajando, hasta el peso, llegando Compromiso, no ando, buscando Buscando Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Búscala Gracias por ver el video.